Verónimo Joe Hace falta que venga En el pueblo de la vida Unos quieren y otros no Te fuiste por cuenta, novia Buscando a mí que mejor No me encuentras arrepentido Puesto a puesto es un jugo El que se puede a no hacer falta ya Hoy yo me fui, todo lo mejor Yo sigo siempre en el coce El que se puede a no hacer falta ya No me encuentras arrepentido Ya en el pueblo de la vida Cociadas mi amor En el pueblo de la vida Unos quieren y otros van Y siempre van y se van y se va ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!